Fue cuando conocí el caso de Roberto Rizzo, que fue el primer joven que perdió su ojo en la una. El día 20, cuando lo fui a conocer, fue que me di cuenta que había muchos jóvenes más que habían perdido su ojo. En total, los casos que yo vi fueron 36, de los cuales 15 recibieron prótesis, uno perdió la vista en ambos ojos, y el resto de los 36 jóvenes iban a recuperar un porcentaje de la visión. ¿Qué significa para un joven perder la visión o el hecho de que ahora tenga que utilizar una prótesis? Bueno, obviamente les afectó porque fue un cambio para ellos, pero una vez que recibieron su prótesis, eso les ayudó en la parte de la estética y en la parte emocional. Aunque sí la mayoría de ellos tuvieron o tienen ciertos problemas psicológicos que de hecho necesitan ayuda, pero hay unos que no lo reconocen, entonces no han querido recibir esa ayuda psicológica que varios psicólogos se pusieron a la orden para atenderlos. ¿Qué te presentaban ellos? ¿Por balas, por perradas o por charneles? Charneles y balas de goma fueron. ¿Balas de goma? Sí. ¿Y qué te motivó ayudar a estos jóvenes? Bueno, yo tengo un hijo actualmente que tiene 19 años, el año pasado cuando sucedió tenía 18 y cuando vi la imagen de Roberto con su ojo ensangrentado, lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo. Entonces comencé a preguntar en la página donde habían subido la noticia, cómo se llamaba, que si alguien tenía algún contacto de él y así fue que yo comencé a pedirle ayuda en mi Facebook y en un grupo donde somos casi 6.000 mujeres. Una amiga de él me contactó, me dio su número y así fue que yo lo localicé. Él estaba en ese momento en el Senado.